Separen la comida, cocino para ti y para mí, que nos dé lo que nos toque a cada uno, porque entonces también vamos a pasar hambre todos. Si ellos no están siendo conscientes y van a ganar lo que quieran. Bueno, mira, yo, o sea... La casa de los famosos cuatro. Alana quiere separar el presupuesto y que le den a ella su dinero junto con Geraldine para que de esta manera cocinen entre las dos. Pero Geraldine comenta que tal vez eso traerá más problemas, pero sí tiene ganas de hacerlo. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Todo esto se suscitó porque apenas hace un rato los diferentes participantes de la habitación del agua se pusieron a cocinar con el presupuesto de todos, pero al final no les dieron comida ni a Geraldine ni tampoco a Alana. Es decir, que los participantes cocinaron como si nada, pero quitaron de ese presupuesto a sus compañeras y ni siquiera les preguntaron si querían comer cuando la comida es de todos. Por ese motivo, ahora Alana le comentó directamente a Geraldine que si las cosas se ponen así, que ella fácilmente puede decirle a todos que separen el presupuesto y simplemente que le den a ella, a Alana y también a Geraldine, su parte del dinero o los ingredientes. Y con esto, sin ningún problema, le puede cocinar a ella y su amiga la última semana. Geraldine comentó que eso es lo que ella quisiera, pero tienen que recordar que hicieron una promesa cuando se juntaron en el cuarto del agua. Así que por ahora le dice que esperen un poco porque no sabe exactamente si esto va a traer más problemas. Lo que Geraldine ignora es que inclusive Alesca está esperando solamente la oportunidad para decirle a Geraldine que abandone la habitación del cuarto del agua porque se ve que la está pasando mal y mejor que se vaya con Paulo, ya que cree que esta es la mejor solución para todos. Primeramente para que Geraldine esté tranquila y para que de esta manera los elementos del agua, según Alesca, puedan hablar sin tener miedo de que Geraldine recopile información y posteriormente la comparta con otros elementos que no son del cuarto. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego. Hasta luego.